Lo primero que pueden hacer es desviar la huesa para acá estoy haciendo ese canal ahorita perfecto para poder trabajar por este lado y poder trabajar allá en la cauce del río ahora el puente es un puente provisional claro, si, si ustedes mismos se van a hacer cargo también del otro puente del nuevo está contemplado hacerlo allá abajo si, hasta ahorita hasta donde se se une allá abajo y que les iba a comentar y en el asunto de aquí que tipo de trabajo se va a hacer aquí el provisional se va a meter tubos tubos de 1 o 20 de diámetro a cada 5 o 7 metros y ya sobre eso terpenar arriba para que si hay agua pase sobre los tubos bueno similar a mayor escala en el de Coyuca ahora pero vamos a ocupar todavía esta base si vamos a aterrizar allá en un terraplane con tubos para salir allá para que por aquí o sea vamos a seguir la misma ruta los que venimos para acá subir al puente y bajamos allá igual va a ser una rampa pendiente una rampa exactamente una pendiente exactamente y aquí lo van a encauzar por acá el río no es mucha agua lo que pasa es que como esta extendido se ve demasiado porque allá en la curva donde hace es un 10 metros de ancho y esta ralito el agua perfecto entonces estos trabajos nos van a permitir nos van a permitir ya estos trabajos dejar se puede decir seco de aquel lado para que puedan trabajar con la colocación de los tubos perfecto muy bien entonces la maquina es lo que esta haciendo el bordo para hacer el cauce el nuevo cauce bueno bueno gracias buen provecho y bienvenido a nuestro municipio muchas gracias gracias